bueno chicos el vídeo esperado si primer contacto con la web app aquí vienen mis impresiones y aquí viene el vídeo que os he prometido de cómo es que estamos ganando monedas con la web app es caótico la verdad ha pasado de todo se han caído los servidores durante una hora yo no podía entrar durante una hora una auténtica locura pero bueno aún así nos hemos apañado como hemos podido para ganar esas primeras monedas que es súper 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 importante así que chicos dejar vuestro like en serio dejar vuestro like dejar vuestro comentario y ponerme en comentarios cuántas monedas tenéis ahora mismo quiero ahora mismo que todo el mundo que me esté escuchando y pueda poner en comentarios cuántas monedas tiene ahora mismo si pongan en comentarios cuántas monedas tenéis porque es una locura la verdad que ahora mismo es difícil conseguir monedas pero se puede y chicos ya estamos trabajando en el grupo vip ya ha iniciado oficialmente la temporada de fc 25 os avisé las plazas están agotando cada día me está hablando gente nueva para unirse no doy abasto en serio no doy abasto me estáis preguntando de todo estoy hasta arriba así que os recuerdo queréis uniros al vip garantía más el primer millón de monedas en menos de un mes filtrillos de tradeo asesoramiento te resuelvo tus dudas en el momento bueno en el momento en el mismo día aviso de compraventa chicos y avisamos cuándo comprar y cuándo vender las mejores inversiones sin mensualidades eso es lo mejor sin mensualidades pago único importantísimo chicos que estéis aquí porque es muy buen grupo si tu intención es copiar mis movimientos entre el grupo porque es que en la primera semana muchos de nuestros clientes fueron capaces de llegar a su primer millón lo gracioso de todo es que ya sólo en una semana rentabilizando el precio del grupo y les quedaba todo el año por delante eso es lo bueno la verdad eso es lo bueno y esa es la gracia chicos en otros grupos que tienes que hacer a pagar todos los meses o no si no pagas estás fuera nuestro grupo entras todo fc 25 pagando una sola vez lo que es nada comparado con lo que vas a ganar dentro y aprender y al principio cuanto antes entres muchísimo mejor así que pregúntame sin compromiso cualquier duda que tengas no te preocupes que yo te la resuelvo bueno vamos al lío chicos o transición qué bonito bueno chicos estamos ya por aquí y esta es la hueva me voy a quitar un momentito para que veas las moneditas que tenemos tenemos pues estas moneditas tenemos unas 25.000 monedas que técnicamente son más monedas no son 25.000 son más monedas porque falta por venderse todo teniendo en cuenta que estado nerfeado durante una hora sin poder entrar si pudiera entrar una hora más pues tendría más de 50.000 monedas tranquilamente pero los de ea nerfearon la web app quitaron los servers y claro teniendo en cuenta las circunstancias de que no tenemos sobres transferidos prácticamente los sobres iniciales tampoco eran muchos pues esta es la situación no es mucho pero es trabajo honesto sí ahí estamos ahí estamos pico y para ahora mismo pues el método que estamos aplicando es el pico y para la voy a enseñaros el primer contacto y aquí tenéis el primer contacto vale así os lo resumo lo primero que hicimos fue lo que expliqué en los vídeos si no habéis seguido los vídeos que subí anteriormente pues mala suerte amigos sé que este año pues no hay mucho hype el año pasado había muchísima más expectativa por el tema porque lo vi porque había mucho más apoyo en ese tipo de vídeos pero bueno yo lo digo lo que había que hacer era coger las equipaciones más importantes que en este caso pues era manchester city y la segunda fue la del arsenal equipaciones de oro luego también escudo de oro así que con esto pues nos garantizaba pues escudos y equipaciones de oro entonces ahí ya fijaros que teníamos bueno voy a quitar esto y joder pero a ver a ver a ver nico a ver a ver que no nos apañamos aquí está vale cero monedas como veis tenemos cero monedas entonces qué es lo primero que he hecho por lo primero que he hecho es tirar con los sobres transferida este sobre de plata por ejemplo lo primero que hice fue poner a la venta absolutamente todo porque porque sabía que había un objetivo fui de los primeros en entrar entonces al ser de los primeros en entrar pues sé que las cartas se iban a acabar vendiendo y todos los platas que puse a la venta se me acabaron vendiendo así que no no descarte si se escala 300 y 300 231 monedas pero si los puedo vender a 300 o 350 monedas pues mucho mejor entonces aproveché vendí todos los platas el resto sí que los descarte vale esto sí que lo descarte porque quería tener liquidez rápida para empezar a hacer la apertura de sobres de bronce aquí las cartas de oro creo que las descarte absolutamente todas porque no no me interesaban en primera en primer contacto así que bueno abrimos todo esto abrimos abrimos estuvimos abriendo y descartamos todo al final con puro descarte chicos con los sobres estos iniciales que nos que eran sobres pochos la verdad pues nos garantizó tener aunque sea unas 5000 moneditas así que hemos empezado con unas 5000 moneditas luego no sé qué hice vale vamos a ver qué que hicimos vale como primer contacto vale abrimos esto y vale vamos a ver si hicimos algo aquí aquí previsualizar el sobre 7500 importantísimo chicos previsualice del sobre de 7500 porque lo vais a ver mirar lo que me ha tocado aquí le dimos a previsualizar sobre 7500 y un lewandowski a ver no se me ha vendido muy caro se me ha vendido 15.000 monedas lewandowski pero lewandowski lewandowski más el contenido del sobre de dentro así que hemos sacado bastante profit con este sobre 7500 y hemos tenido una nueva previsualización vale eso es lo que hemos hecho vale lo más así interesante luego también pues creo que os puedo enseñar otra cosa tenemos esto vale fijaros aquí que se me vendía todo a 200 monedas 300 monedas 200 monedas más o menos lo que os dije en los vídeos tutoriales que había que aplicar había que abrir sobre el de bronce comprar vender 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 todo el rato fijaros que teníamos aquí 90 93 cartas a la venta bueno lo tenemos ahora o sea esto es de ahora coño vale vamos a quitar el vídeo y bueno pues ya estamos en la web actualmente y bueno pues que se me ha ido vendiendo pues fijaros aquí chicos se nos están vendiendo por ejemplo algunas cartas de bronce a 300 a 400 se nos están vendiendo por ejemplo lewandowski se nos ha vendido a ese lewandowski pues a 15.000 monedas lo cual está bastante bien y ahora mismo pues tenemos 25.000 monedas aproximadamente más 88 cartas a la venta la idea es que todas estas cartas pues se nos vendan que como veis pues las está empujando así que mínimo nos los está empujando aunque no se vayan a vender al precio que nos interese pero sabemos que se nos va a vender entonces pues bueno tenemos unas 88 cartas pues aplicamos la calculadora sacamos la calculadora 88 cartas queremos que se nos venda todo esperamos a que se nos venda todo y si no se me vende en la primera listada de las segundas me va a vender como no tengo nada mejor que hacer ahora mismo pues se me acabará vendiendo entonces al final 88 por 200 son 17.600 monedas tenemos otras 25.000 monedas pues más 25.000 monedas en total tendríamos unas 42.000 monedas ya tenemos 42.000 monedas líquidas para hacer alguna inversión o hacer otro movimiento el siguiente movimiento creo que va a ser el tema de las marquesinas porque son cinco sobres transferibles así que las marquesinas creo que es importante hacerlas y es importante tener el club estoqueado de cartas para que tengáis stock de club lo que os recomiendo que hagáis al principio es hacerlos las fundaciones hay bueno también hemos aprovechado algún que otro filtro sniping que si lo queréis aprovechar y queréis ver los mejores filtros que vayan a funcionar a lo largo del año pues sobre todo las primeras semanas donde más se va a apretar con filtros de sniping os recomiendo que chicos lo siento no quiero ser pesado pero si si filtros sniping y tal y cosas así si no quiero ser pesado no puedo contar un filtro sniping aquí ante miles de personas porque dejaría de funcionar por eso la gracia de que este grupo sea reducido por eso la gracia no vale bueno esto hay que hacerlo vale esto hay que hacerlo yo de primera instancia no lo hice porque no quería perder tiempo dije mira quiero ganar las primeras monedas hay que ponerse a saco entonces pues eso es lo que hice vale aquí entregamos esto vale y nos va a dar fijaros que por entregar una carta de bronce nos va a dar más jugadores de bronce más sobre de bronce entonces nos que nos preocupe eso abrimos el jumbo bronze pack y en esto pues bueno nos toca esto vale es intransferible todo nos da igual pero estas cartas nos van a ayudar para completar futuros sbc vale para eso nos sirven estos sbc es iniciales de fundaciones luego aquí tenemos pues dos que nos piden por ejemplo como hemos abierto un sobre pues ya podemos entregar dos cosas son intransferibles así que esto me da me la repan pinfla la verdad entregamos esto a comunes claro no meter brillante le da igual no tenemos que meter común sí o sí el francés no metemos esto y con esto pues nos dan otro sobre de bronce esta vez premium chicos así que abrimos este sobrecito de bronce es intransferible nos da igual y nos dan aquí a actón vale bueno nos dan aquí cartitas que no podemos vender las guardamos otro tema chicos polémico es que no se puede reclamar objetivos creo que con paleta se puede ahora probamos paleta para ver si nos deja pero que no no deja o sea no entiendo por qué no funciona el fc hub el año pasado funcionaba y gracias a eso nos daban seis mil o doce mil monedas extra ahora no no entiendo por qué pero bueno ahí está por cierto se va vendiendo más cartas fijaos en lo que vamos hablando se van vendiendo cartas en siete minutos cuando tenemos el vídeo vamos a ver si cada moneda cuenta cada 50 monedas 80 monedas que te saques cuenta al principio es así luego ya será más fácil ganar monedas pero ahora mismo en lo que hay vale aquí chicos nos pide como en tres players bronce tienen que ser comunes no claro tienen que ser comunes y no sé si esto es común la verdad si entregamos y nos dan otro sobre premium entonces nos lo dan y lo abrimos chicos veis que fácil es esto tenéis que hacerlo sí o sí una vez ya hayáis tengáis cartas a la venta si os aburrís y bueno ahora pues guardamos esto lástima que no se pueda vender se pudiera vender sería bastante bueno bastante roto aquí ya chicos tenemos que meter cuatro jugadores así que pues nada metemos aquí cuatro bronces da igual o sea no piden cosas raras así que bueno pues aquí tendríamos que meter esto tendremos que meter esto tendríamos que meter aquí esto y tendríamos que meter este otro vale que está pasando como en cuatro mínimo players vale este no es común así que tenemos que meter una carta común como este de aquí así que este lo metemos o totiti vale y ahora chicos pues esto nos da igual al final pues es algo que nos ayudará para completar las marquesinas mañana así que esto sí que sí sí o sí lo tenéis que hacer porque os va a ayudar a completar esas marquesinas y pues ya todo esto es intransferible me da igual oye si me dan una carta chetada mira javert vale la pena javert al principio o la verdad que no yo no me centraría en fichar a javert porque el viernes se va a pegar un estacazo va a pegar un bajón el viernes javert y todas esas cartas ya que se van a abrir un montón de sobres de oro ahora no se están abriendo sobres de oro entonces por eso las cartas de oro están caras porque es que no se están abriendo sobres de oro pero bueno vamos abriendo a ver si nos dan algo y ya está gol players pack lamentablemente pues no nos han dado una carta de decente para empezar a jugar pero bueno pues nos han dado cartas para ir completando marquesinas y poco más no eso es lo que nos han ido dando el tema previsualizado evidentemente el previsualizado que tenemos aquí pues no vale la pena nos renta vamos a perder monedas con este previsualizado y los sobres de bronce creo que queda claro lo que hay que hacer fijaos 16 cartas que se nos han vendido debido a que ya ha enseñado lo que se está vendiendo pues obviamente vamos a borrar pero el tema sobre de bronce pues es tan fácil como meterte aquí abrirte tu sobrecito de bronce abrimos vemos lo que nos ha tocado más o menos y fijaros lo bueno sobre de bronce que hay cartas que pues por poderse se pueden vender a 400 o 500 monedas algunas a 300 la mayoría a 200 vale la mayoría a 200 esto nos da 100 moneditas extra y el descarte ya son 300 monedas ya es mitad de sobre sólo el descarte del sobre me parece bastante loco eso que la mitad del sobre de bronce sea descarte los brillantes suelen venderse bastante bien y mañana en marquesina los bronce se van a vender bastante bien yo creo que mañana en marquesina los bronce muchos los bronce se van a vender bastante bien así que ojito ahí echarle un ojillo ahí pero bueno ahora pues estoy haciendo pico y pala no mucho trabajo en esto tal y cual así que claro pues aquí vamos descartando y hay que esperar hay que tener paciencia y hay que ir mirando pues algunas cartas algunos managers de equipos populares por ejemplo managers brasileños a cuánto están el año pasado estaban a 200 monedas vale como información y como dato ahora están a mil está especulando cuidado ahí cuidado ahí subirán pero a lo mejor no compensa la subida con el precio que tienen no mejor no compensa podéis intentar pujar evidentemente no seáis tontos de pujar a más de mil monedas cartas que no vais a poder utilizar ahora no nos vais a poder utilizar o sea no tienen demanda real ahora mismo no nos están utilizando no se está jugando con ellos no seáis tontos porque estas cartas estaba petado el mercado a 200 monedas a 200 monedas estaba petado el mercado de cartas de managers vale no significa que vayan a bajar a 200 pero significa que a lo mejor a 500 te puedes encontrar alguno así que si te pillas alguno a 500 y tal pues oye guárdatelo que sabes que esto se va a venir mira se nos ha vendido aquí algo a 400 algo a 200 se va vendiendo poco a poco pues mira me abro otro sobrecito de bronce y antes de irme a dormir a lo mejor pues yo que sé intento detener la lista de 100 cartas y que se me vendan y así a lo tonto pues yo que sé me saco unas 20 mil moneditas y hay que estar tiempo hay que estar como un esclavo aquí madre mía pero bueno a 200 tal mira otro manager francés pues vea para lista no lo vendo de momento lo dejamos ahí guardadito descartamos vamos acumulando poco a poco y mi objetivo mi objetivo la verdad es pues no sé teniendo en cuenta este tema si no cambiar asunto no tengo aquí alguna ayudita extra el viernes pues llegar con no sé 200.000 o 300.000 moneditas estaría guapo estaría bastante guapo teniendo en cuenta pues al final apertura de fifa points todo eso pues yo creo que la apertura de fa point mínimo 500 mil hay y aquí tenemos un mc bueno 250 me da igual yo intento vender a 400 y yo a mí me la suda a mí esto me la trae sin cuidado mira manager aquí brasileño venga para la lista bueno los de la lista de hecho los voy a meter al club porque si no me ocupa espacio vale si no me ocupa espacio pero bueno un poco de bpm hacemos tal mañana hacemos las marquesinas que mañana bueno intentaré hacer vídeo a ver cómo lo hago lo subir a las 10 pero bueno seguirme chicos queréis preguntarme cosas específicas y que yo responda sí así que nada abrimos otro sobre de bronce y ya paramos chicos que tengo que renderizar este vídeo sí lo tengo que renderizar lo tengo que subir quiero subirlo a las 10 no me va a dar tiempo subirlo a las 10 así que tengo que darme prisita y nada metemos esto a la venta ya no hay huecos bueno voy a quitar un par de huecos aquí hola tú que se me ha vendido todo esto tú que ha pasado que ha pasado jajano que ha pasado jajano que ha pasado eh eh que ha pasado vale hemos estado cierta hemos estado ciertas tío que tengo que ir a cenar que hay vida aparte de la web app pero no nos dejan tío no nos dejan madre mía la la virgen mira abro otro sobre tengo que parar tengo que renderizar este vídeo tengo que responder al grupo tengo que hacer otras cosas lo que ver una película luego madre mía mira 200 monedas como son cartas así que no no hacen mucha gracia y este pues no tiene demanda así que lo descartamos vale lo descartamos mira abro otro y ya está vale último sobre de bronce que abro es adictivo sobre de bronce es adictivo luego ya en tres días no vamos a ni a leerlo sobre de bronce evidentemente al principio es adictiva esta mierda es adictiva tío eh mira 200 mira es que seguro que se me ha vendido alguno mira que se venden tío hay a 150 que lamentable hay a 150 tú que se vendan a 150 esto es lamentable oye oye me están robando tío no se compran ya en 200 tío están robando eh no es por ser rata pero tío se venda aunque sea 200 a ver y este que se me venda a 400 que es un una carta francesa bro la carta francesa se tiene que vender tío este igual y esto lo descartamos y ya se acabó chicos qué pasa si no se nos venden las cartas chicos qué pasa pues es tan fácil como coger y reenlistar ya se acabarán vendiendo vale chicos abrimos paleta abrimos paleta a ver qué tiene paleta alfa 25 tal tal nos deja reclamar esto os lo dejo a vuestro criterio si os vale la pena reclamar yo por si acaso no reclamó vale por si acaso pero bueno si os la queréis jugar y reclamar y tener esas monedas extra lo podéis hacer me van a dar a mejor unas 6.000 monedas o por ahí algún sobrecillo lo que sea yo no voy a reclamar de momento quiero ver si la gente reclama o no si veo que muchos estáis reclamando lo reclamaré pero está muy bueno paleta lo de siempre ahora para crafteo no nos sirve pero para snipear y tal pues sí que nos puede servir un poco así que echarle un ojito chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chao